La participación es, en un lado, formar parte D, pero dar forma A. En ese sentido, tenemos que articular, siempre que producimos la participación, no solamente que la gente responda a preguntas, sino que la gente, la ciudadanía, pueda también formular preguntas. No solamente responder, sino formular preguntas. Y en ese sentido, construir colectivamente propuestas que sean holísticas, integrales y que sean también adecuadamente vinculantes. Y en ese sentido, yo abogo por la participación socioprácica, que es lo que voy a desarrollar en esta intervención. La participación socioprácica conversacional en la planificación territorial. En términos de rato, podremos decir que, por un lado, hay un cuento, en ese sentido, como requisito básico para que haya participación, tiene que haber un cuento, tiene que haber información. Y esto, en ese sentido, sería replicado básico para iniciar la participación. En la democracia delegada, que no representativa, le digo porque la democracia que la que disfrutamos es una democracia liberal, que podemos llamar, más que limitativa, es una democracia delegada. Delegamos a unos señores y señoras para que ellos sean los que hagan su vida sobre sus puntos públicos. En la democracia delegada, hay unos señores, señoras, pero fundamentalmente señores, que son los que elaboran el cuento. Elaboran un cuento y se proponen saber cuánta gente se adhiere al cuento que ellos cuentan, ¿no? Cuánta gente los vota, ¿no? Hay un cuento que cuentan ellos y, en ese sentido, se quieren saber cuánta gente se adhiere al cuento que ellos cuentan. En ese sentido, tenemos la democracia delegada o tenemos, o se le ocurre, la escenita cuantitativa. O sea, hacer encuestas para saber cuánta gente se adhiere al cuento que uno cuenta. En las democracias, digamos, deliberativas, o en los procesos en los que se aplican las técnicas cuantitativas, o sea, aquí lo que se busca es qué se dice del cuento que uno cuenta, ¿no? Y yo, de la perspectiva de trabajo, tanto comitante como vecino, y además como sociólogo y teórico de la cuestión, hago porque todos los cuentos cuenten. Y en ese sentido, para que todos los cuentos cuenten, tenemos que abogar por las democracias participativas. Es cierto que también puedo estar de acuerdo en el sentido de etiquetar las cosas y tal de la democracia, pero, de hecho, en mis libros de publicaciones hablo también, más que de la democracia participativa, hablo de la dialógica, en el sentido de que son distintas lógicas que dialogan entre sí para convertirse en ideológica, ¿no? Esa era la cuestión. Pero, ¿por qué lo llaman la democracia participativa? Porque, de alguna manera, todo se construye en un contexto. Y en el sentido de que si se habla de democracia sin más, ¿no? De hecho, la democracia en el sentido helenístico se llama democracia participativa, porque, como todos y todas, sabéis, no había cargos, había cargas. O sea, no se votaba a representantes, es cierto, en este tiempo, los demás eran cargas y no cargos que se elegían por sorteo. Y lo importante de la democracia helenística no era tanto el voto como el debate sobre los asuntos públicos, ¿no? Si bien es cierto que solamente podían participar en el ágora los hombres y, además, solamente el ciudadano, era el que Aristóteles nunca llevaba a ser ciudadano, los islotas, etc., etc., no llegaban a ser ciudadanos, ¿no? Pero lo importante de la democracia no era tanto el voto como la deliberación, el debate y la de la lógica, las distintas lógicas que pugnan entre sí para convertirse en lógicas. Y, por lo tanto, ya hay que, además, no le llamo democracia participativa para que todos los cuentos cuenten, o la dimensión sociopráctica de la realidad social. Mirad, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que se diseña un plan urbanístico en el que hay tres opciones, la opción A, la B y la C. Y se dice, por votos, la opción A, que tiene 5 votos, lo veis, ¿no? Bien, por lo tanto, la opción A, que tiene 5 votos. Ahora bien, si nosotros conversáramos y habláramos con la gente, seguramente podría ocurrir que con más gente, que si se aplica, se ejecuta esta opción, más gente se insatisfecha que gente satisfecha. Concretamente, serían 7 personas, 7, 7 mil, 7 mil, 7 millones de millones, gente insatisfecha que gente no satisfecha. ¿Qué ocurre? Que nos hace creer que en los seres humanos funcionamos con la lógica del sí y el no. Como si fueramos seres simplemente del tipo analógico, del tipo de, bueno, más que analógico, de digitales, en el sentido de nominales, es decir, más que analógico, sí o no. Por ejemplo, yo amo mucho a María, innecesariamente, el odio a Juana. No, yo puedo amar a María y Juana no me cae mal. Incluso a Pedro, pues me cae bien. ¿Qué es lo que puede acontecer aquí? Puede haber personas que han optado por la opción B, y la opción A no la quiera en absoluto. Incluso se iba normal por la opción C. E incluso si agarra en sí la opción B, la opción B y la C, podría construir participativamente un proyecto que sería superador a la opción A. Y en ese sentido, hay veces, distintos ayuntamientos, distintos municipios, que se ponen en marcha esto, que es que la gente, pensado de verdad, como la gente puede optar por una posición, pero también por otra, bueno, pues vamos a darle la opción de que elijan distintos en Madrid, concretamente, con el ayuntamiento, ahora igual, del PP, pero también con el ayuntamiento de Carmela, pues se puso en marcha en procesos participativos, de presupuestos participativos, algo que se ha extendido por todo el conjunto de España, y alguna cosa yo debería desospechar, ¿no? Si, ¿por qué los procesos participativos, de presupuestos participativos, los hacen ayuntamientos de derecha, de izquierda, de centro izquierda, alternativo, comunista, de todo tipo? Sí, algo, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no se llega, y vamos al foco, hay algunos que más, otros menos, a lo que contaba anteriormente, que no es lo tanto que la gente vote, como que la gente proponga. Y ahí sí tiene ahí debate, ¿no? De hecho, incluso, cuando estuvo gobernador Carmela, lo que se proponía era que la gente, y demás, se decía, tienen la oportunidad de elegir, tienen la oportunidad de votar, ¿no? Bueno, si eso es lo que estamos haciendo, afortunadamente, tras la muerte de Franco, con sus años, ahí no estaría la cuestión de votar, de decidir, sino la cuestión es de construir colectivamente propuestas en la actuación. Bien, imaginemos que tenemos este tipo de opciones, la opción A, la ley y la C. Esto ya digo que no es, será en muchos municipios, en muchos secretarios, donde se nos invita, nos propone a que la ciudadanía elija entre distintas opciones, la opción A, la ley y la C. Incluso ahora, que en la escuela de puesta docente, ¿no? No sé qué puntual ha profesorado, ¿no? Dice, puntúre de uno a cinco, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y le dice, bueno, un anito se ha acabado una nota, un anito se ha acabado, o sea, cinco o nueve. Por ejemplo, ahí me pone, más una participación en clase de cinco, que lo máximo, pero en cambio, hay alumnos, parece ser un cinco por ciento, pequeñito, que te ponen un diez, un cinco, y dice, pero, ¿no me gusta que tienes por la asignatura? No sé, es un poco raro, pero bueno, o sea, si por un lado, propone que haya mucha participación, pero no me interesa, en absoluto la asignatura, ¿no? Esto es el centímetro de días, ¿eh? No es una cosa rara, no es una cosa nueva. Bien, si os fijáis, la opción que habría que elegir sería la opción C. Sería la opción C, que como veis, 18 puntos, ¿no? Es lo que se hace, no estoy mentando nada, ¿eh? Ahora bien, si repasamos un poquito, vemos que hay un 33 por ciento que surprende esta opción, mientras que, por ejemplo, la opción B, todo el mundo lo prueba, cinco, seis, seis, mientras que hay un cuatro ahí, pero bueno, alguien puede decir, hombre, es una opción convencional, es una opción convencional, el cuatro es inferior a cinco, y el seis es inferior a cinco, es inferior a siete, por lo tanto, sigamos con la opción C. Ahora bien, fijémonos un poquito, el habitante B y la habitante C prefiere la opción B a la opción C, anda, ¿eh? El 76 por ciento de la acumulación prefiere la opción B a la opción C, por lo tanto, si hiciera la opción C, estaríamos licitando los ingreses necesarios de la ciudadanía, ¿vale? Pues hagamos la opción B. Ahora bien, si nos fijamos, el habitante B y la habitante C prefiere la opción A a la opción C, anda, pues el 76 por ciento de la acumulación prefiere la A a la B, vaya, bueno, venga, hagamos la opción A, ya, pero si nos fijamos, la opción C, hay un habitante, de este, y también esta habitante, pues ese, tengo otra, bueno, no es eso, en la otra tengo que, que precisamente la opción C, sale, sale, no sé si tengo aquí, ah, es eso, bueno, también, sale, que salía, salía de la opción C, también, sale en la opción B a la opción C, por lo tanto, volvemos, a la opción C, y por qué se producen eso, es muy sencillo, porque aquí lo que tenemos, y la democracia derivada, y la democracia derivada, y la democracia derivada, ahora, eh, tenemos decisiones, agrupadas, agrupadas, que hacemos pasar, por decisiones grupales, es como si los centímetros, hablaran entre sí, unos con otros, y dijera, vamos a formar, un grupito, tío, qué te pasa, molequita, normal, forman un grupo, los centímetros no hablan, pero los seres humanos, sí, hablamos, y los seres humanos, al hablar, formamos unidades grupales, y las decisiones, son decisiones grupales, pero aquí son decisiones agrupadas, aritméticamente, que nos hacen pasar, por decisiones grupales, en definitiva, aquí lo que tenemos, son estructuras agrupadas, que hacemos pasar, por estructuras grupales, ese es el gran problema, del voto, ese es el gran problema, que tenemos, cuando recurrimos, a la participación, en el sentido, de formar parte de, y no, la otra dimensión, que es, dar forma a A, esto lo cuento, porque esto es lo que se hace, hacemos habitualmente, a partir de ahora, si queréis seguir haciéndolo, hacerlo, pero como yo, digo habitualmente, engañar a la gente, está mal, es éticamente, es improbable, pero a partir de ahora, digo, está mal, engañar a la gente, pero engañarse a sí mismo, no tiene verdad de Dios, si es que no se existe, por lo tanto, a partir de ahora, si queréis ir engañando, engañar, pero ser conscientes, de que estéis haciendo pasar, decisiones agrupadas, por decisiones, grupales, y que no se corresponden, con la atención, de las necesidades, del conjunto, de la ciudadanía, entre otras cuestiones, porque cualquier tipo, de decisión, sobre la transformación, de los espacios, es multidimensional, el espacio, como cualquier producto, tiene un valor de uso, un valor de cambio económico, un cambio simbólico, y un cambio en ciclo, de tal manera, que la participación, además que, procura, que sea, socio clásica, en el sentido, de que todos los cuentos, cuenten, y en este sentido, también, podemos hacer una pregunta, en la era digital, en la historia, la quería comentar, bueno, que ya hemos descubierto, gracias a la pandemia, hemos descubierto, que existe internet, hasta la pandemia, parece que, que no existía el internet, entonces hemos descubierto, que se puede hacer, muchas cosas, con internet, se puede recurrir a la consulta, y lo digo, porque también, en muchas personas, no sé si hay alguna, de la gestión aquí, que consideran, que los procesos participativos, están, prácticamente, subtenados, recurriendo internet, de hecho, en Madrid, se ponen en marcha, presupuestos participativos, que es eso, entonces, usted, la aplicación informática, elija, no sé qué, puntúe, las dos opciones, que le brindamos, distribuya, los tres puntos, etcétera, etcétera, y además, eso sí, se vende, como un gran éxito, participativo, de la ciudadanía, yo tengo que decirlo así, sin estar en contra, obviamente, de internet, y que además, puede ser una buena herramienta, pero tenemos que tener en cuenta, una cuestión, por un lado, de la brecha digital, por otro lado, la cuestión, de que, la ideología del grande, es la ideología, de la clase dominante, el hecho de que hagamos, procesos participativos, ya sea, en internet, o no, o no, no garantiza, en muchísimos medios, que se hagan propuestas, diferentes, o más satisfactorias, que se hicieran, sin procesos participativos, con una sensación de razón, porque los seres humanos, vivimos aquí y ahora, somos aquí y ahora, y estamos incluidos, por la ideología dominante, y como decían los clásicos, la ideología dominante, la ideología de la clase dominante, además, no somos racistas, pero si nosotros, decimos, que mañana, vamos a construir, un barrio, una zona, para que puedan existir, una zona gitana, no, no, votemos, votemos, participemos, y también, seguramente, sabe que no, pero si es que se ha votado, es que se ha decidido, es que ha sido democrático, es que la ideología dominante, es la ideología, de la clase dominante, y aquí, vamos a una cuestión, del ciberist, entusiasmo, que se convierte, en vez de un medio, en un fin en sí mismo, otro, otra de las cuestiones, es que, las plataformas, están, en manos privadas, fijaros, ahora también, estamos en elecciones, yo que, si fui, socio fundador, de Podemos, hay que continuar, elecciones, para todo, o sea, para elegir, los cargos, internos, externos, no sé que, los que se metieran, a las primarias, en un gabier, impresionante, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí, exactamente, sí, exactamente, es una cuestión, curiosa, ¿no? Yo decía, hombre, para que me hubiese, si tú quieres saber, cómo opinan, los afiliados dominantes, sobre tu, cuestión personal, cómprate, una encuesta, y utiliza los recursos, del partido, si está muy, quiero saber que opinan a la gente, me parece bien, pero no los puse, los recursos públicos, y la cosa era curiosa, ¿no? Cuando hacíamos, eh, tendrías, eh, los, los criterios, para, legitimar, las decisiones que se habían adoptado, decía algo así, confío usted, confío usted, en la plataforma, confío usted, o sea, había, gran dificultad, para verificar, hasta qué punto, lo que se votaba, se correspondía, con lo votado, confío usted, las plataformas, digo, que era, para tener algo curioso, obviamente, sí que podía decidir, en la lista, cambiar, preguntar, pero era la decisión esa, en uno, por mil, claro, si para ver, ingleses y mecanista, salía toda la lista entera, o sea, nunca había, cambios sustanciales, por otro lado, la cuestión, es pasar, por decisiones, eh, grupales, porque son decisiones agrupadas, y lo fundamental, lo fundamental, es, que se siguen exponiendo, el foco, en la elección, y el foco, en el que ponerlo, en la elección, el foco, en el que ponerlo, los procesos participativos, tenemos que ponerlo, en cómo, construir, colectivamente, propuestas, de conocimiento, y la actuación, ahí es donde hay que poner el foco, el foco, no está tanto en elegir, sino como podemos hacer, para que la gente, haga propuestas, y colectivamente, construyamos propuestas, ahí es donde está, el cambio sustancial, no en votar, en ese sentido, yo digo que, desgraciadamente, no hay grandes cambios, entre lo que, podemos decir, la democracia delegada, y otros procesos, participativos, que se puede incluir dentro de, la IAPE, no, suele poco, es decir, la CIPA, participada, muchos de esos procesos, participativos, no cambian sustancialmente, absolutamente, en nada, yo digo, que es triste, ojo, va, vaya, jazgo que nos está dando este, o sea, yo que quería, que estaba haciendo cosas así, con mochulas, bajas, tal, no sé qué, y ahora nos está diciendo, que no solamente la democracia, representativa, o democracia delegada, que pone el foco en la votación, sino que incluso la democracia, la IAPE, los desaparecidos, muchos de ellos, no cambian sustancialmente, porque también siguen empeñados en las cosas fundamentales, siguen empeñados en la votación, siguen empeñados en la votación, y siguen empeñados en que un grupito de personas, que son los que están familiarizados con la participación, participe, pero participe, no consumiendo propuestas, sino votando, en ese sentido, cualquier tipo de proceso, por un lado tenemos el poder, que es la información, mientras el personal técnico, eleva los informes, el poder distribuye, nega entropía, en forma de planes, proyectos y programas, que esto es lo que habitualmente, es el modelo clásico, de la actuación, de la democracia delegada, y también, de procesos urbanísticos en general, los arquitectos, los que son enrollados, además no sé si tener su despacho, se le acabó, yo recuerdo, hace años, había un congreso mundial, de arquitectura, congreso mundial, y había un cartel, inmenso, los edificios inmensos, y no había una sola persona, ninguna persona había, o sea, los segmentos, las personas, yo soy, yo soy artista, yo soy artista, yo sé lo que necesita la gente, ¿no? lo que se necesita lo que necesita la gente, a mí, a mí y las personas, o que se adapten, o que se adapten, yo hago esto, y a las personas se adaptarán, o que casi, ¿no? Incluso, como decía el otro, es que yo he hecho un aeropuerto, y no hay en aviones, es que no hay que se ha entendido nada, no hay que se ha entendido nada, yo hago casa, y luego la gente lo sabe, y no, eso es secundario, ¿no? No, pero, no, 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 lo que hace es que la gente participe, ¿no? Y entonces lo que hace es eso, es la materia muy medio excursiva, el personal técnico, la rediseña, la piensa, eleva los informes, y diseña los platos, los proyectos, los panelísticos, etcétera, esto ya es un paso, de gigante, ya no solamente es el despacho, pero todavía nos queda, mucho por hacer, porque la cuestión es, lograr, que el conjunto de la ciudadanía, construir, la estructura, grupal, que se articula, en torno, al significante, propuesto, esa es la clave, la clave es conocer, y hacer, que la estructura grupal, participe en los procesos, para eso se debe, propiciar, el querer, el poder, y el saber, participar, querer, participar, como motivamos a la gente, para que participen, puedo ser su cuento, de los seres humanos, desde que, poblados del planeta, estamos obligados, a participar, en el tres, de los sistemas de intercambio, intercambio de sujetos, los antropólogos decían, intercambio de mujeres, bueno, hemos avanzado, intercambio de sujetos, intercambio de mujeres y servicios, como somos seres humanos, intercambio de síntomas, de palabras, antropólogos, eso ocurrió en la historia de la memoria, luego, la cosa es que, ¿cómo se concreta? Y también, cambiamos, objetos, palabras, y objetos, y eso a su vez, produce, estatus, prestigio, y placer, ¿qué ocurre? Antes hablaba el compañero, de la sección de vecinos, también, de los técnicos, que están en la administración pública, cuando tienen una gana, la sección de vecinos, que se arroga en el papel de representante, del conjunto del vecindario, y yo pertenezco a una, y lucho por ella, pero, muchas veces, se arroga en el papel de representante, del conjunto del vecindario, y también ocurre con los técnicos científicos de la administración pública, que tienen mucha carga de trabajo, y entonces, o bien le damos estatus, le damos prestigio, le damos placer, como no le podemos dar, estatus, porque, le damos dinero, le viene el servicio, tal, pues le damos placer, que es diversión, o le damos prestigio, ¿qué hacemos nosotros, los procesos participativos? cuando nos contraten evidentemente, le decimos, vamos a aumentar la carga, de dinero, a los, a los técnicos y técnicas, que van a trabajar con nosotros, y le dan concejal de la sede, y dicen, ni un duro, ni un céntimo, ni un euro, bueno, por diámonos, el diploma, de la universidad computense, de la universidad de Madrid, le damos prestigio, algo habrá que hacer, y aquí ocurre el transporte de dinero, para que la sede de dinero participe, o le damos prestigio, o le damos estatus, le damos placer, esto me recuerda, lo de los procesos participativos, hay que incluir el placer, recordarás, la famosa frase, de Emma Goldman, que era anarquísima, feminista, soviética, de origen tituano, que decía, si no bailo, su revolución, su revolución, no me interesa, es imprescindible, que haya placer, los procesos participativos, es imprescindible, que haya convencionalidad, si no, mueren los procesos participativos, por otro lado, tiene que haber, poder participar, en amplio sentido de la palabra, poder, que haya canales, que haya mecanismos, instrumentos, vínculos de participación, y por otro lado, que sea, rentable, que sea, que tenga, el poder del poder, no vale, no vale, muchos procesos participativos, que se implementan, sin recursos, y luego se queda, a la de uno, eso puede hacer, que la gente, no vuelva a participar, y en relación, a los canales de participación, siempre tengo que poner, dos ejemplos interesantes, que creo, que pueden ser interesantes, hay que articular, de alguna manera, no tanto, que las ciudadanas, ven en nosotros, como que nosotros, veamos, a donde están los ciudadanos, hay que adaptarse, y decir al compañero, que hay que adaptar, el lenguaje jurídico, no solamente, el lenguaje jurídico, es que hay que adaptar a nosotros, a los ciudadanos, no a los ciudadanos, a nosotros, voy a poner, dos ejemplos, un ejemplo, de participación, sin, digamos, sin la academia, que fue, en Madrid, tras, en Madrid, de la década 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 de la década, en Madrid, se produce, en ese lugar, y, en Madrid, hay un mayor número de ocha bolas, que toda Europa, hasta los años 80. Y se produce algo que apenas tiene difusión y es un proceso de erradicación del chabolismo en Europa, en Madrid, que es de una envergadura comparada, que es la operación más importante que se hace en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, tras la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, la operación urbanística más importante que se produce en Europa, se produce en Madrid, que es erradicar el chabolismo. Y además hacer de manera participada, esto algunos, no, no puede ser, sí, y se ha silenciado. Bien, ¿qué es lo que se hicieron en algunos barrios? Para que la gente participara en los procesos participativos, gente que era analfabeta, gente que era integrada, gente que no tenía donde la palabra. Entre otras cosas lo que se hicieron fue, yo voy a decir maqueta, pero no es correcta la palabra maqueta, sino replanteo, creo que es el término, estoy aquí, si te repite esto, si te repite esto, corregirme, replanteo a unos 60 centímetros para que la gente entrara en los espacios y decidiera cómo se distribuye la casa, si ponemos más zonas de cocina, o más zonas de comedor, o más zonas de salón, o más zonas para territorio, qué tipo de materiales, si ladrillo, si maduro, etcétera, etcétera. Los vecinos participaron en el proceso urbanístico de sus viviendas, participaron en el diseño de uno de los barques más grandes y más importantes que hay en Madrid, quitando la casa de campo y el delío, todo eso, participaron los vecinos. Es un ejemplo, otro ya, porque tomas académico, en la cabeza de San Juan, Sevilla, con esto de acá, se hace el plan general de la operación urbana, el PAU de Ciencias, y entonces, ahí, como sabéis, hay que distribuir espacios, recursos, dotaciones, equipamientos, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que existe allí? ¿Y qué es lo que existe allí? Pues existe una de la novela, paluso, un culebrón, paluso, donde chico conoce chica, chica se queda embarazada, chico se va de mal, no sabe que se queda embarazada, y cuando vuelve el chico, atropella a su hijo y sabe ver a su hijo. Y en el que participa el conjunto de los vecinos, haciendo la novela esta, una gran intercusión mediática, porque se quedaron, ¿eh?, los vecinos participan en una telenovela, lo que no decía, pero lo importante, que en cada capítulo, cada capítulo, se habrá su runde relacionado con el plan general de la operación urbana. Y eso era un estímulo para debatir en las plazas, en los centros educativos, en los centros de residencia de mayores, en las escuelas, en las asambleas, en los centros múltiples, se hacían debates sobre los temas relacionados con el plan general de la operación urbana. Y ya lo destacaba, los procesos participativos, que tenía que tener todo esto, informar, publicitar, dinamizar, diagnosticar, debatir, divertir, divertir, con nuestro objetivo, reflexionar, deliberar, formular propuestas, tomar decisiones, ejecutar, gestionar y evaluar. De esta manera, tendríamos una construcción colectiva de propuestas sinérgicas que alunen el conjunto, la acción más denso e intenso posible. Estas, acciones, programas y propuestas que conciten el interés, deseo, demandas, el mayor número, con la mayor intensidad de personas, colectivas, entidades. De esta manera, practicamos un verbo que llamo ciudad-dareal, que es la dimensión práctica en el sentido correcto y marxista del término, que no es la práctica, sino el sentido correcto, marxista, que es quienes participan en la transformación urbanística territorial, se transforman en acción de participar en la transformación urbanística territorial. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos